Corazen, corazen, tienen que tocarse la puntita de los dedos con el compañero que tienen a la par. Corazen, amores, y todos van a gritar, buenos días. Ay, no, no saben gritar ustedes, buenos días. Buenos días. No saben, yo quiero regalarles un premio, pero ustedes no gritan fuerte. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. No, que cómo están de gordos. No, no, mentira, 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 están flaquitos. Yo los veo en línea. En el Redondel del Campo Ferial en Daniel Flores se llevó a cabo esta tradicional actividad para los niños del Cantón de Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo este miércoles 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Adelante, adelante, adelante. No los veo que se muevan, se quedan achados, van a hacer un hueco ahí, vea. Pa, pa, pa. Enano. No, que hagan enano. Enano, estamos enano. Enano, señora, estamos enano. No, no, mentira, usted no. Enano, enano. ¡Gigante! ¡Enano, otra vez! ¡Gigante! ¡Gigante, otra vez! ¡Ay, ya los estoy viendo, miren, los tengo medios! La asociación de caballistas del sur a cargo de la Expo Pérez Celedón esperaba a unos 600 niños y niñas de diferentes comunidades. Hugo Ceciliano, presidente de la agrupación, dijo que la idea era que fueran familias de escasos recursos económicos. ¡Gigante! 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 Hubo mucha diversión y juegos, alimentación y bebidas para todos. ¡Gigante! 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 Fueré, con el que sé, con el que sé, hasta el día.